Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. La Federación Colombiana de Fútbol le pidió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer el supuesto abuso sexual al interior de las elecciones femeninas. En un comunicado emitido por la Federación Colombiana de Fútbol, esta entidad pide que se esclarezcan todos los hechos del supuesto abuso sexual en la Selección Colombia Sub-17, además de rechazar todo tipo de acto obsceno en el ámbito sexual o laboral. En el mismo comunicado, el Comité Ejecutivo de la Federación asegura que no ha recibido denuncias formales por supuestos cobros, ventas de uniformes o pagos de etiquetes, además de la falta de garantías para el desarrollo de parte de las jugadoras de la Selección Colombia. Para finalizar, destaca que se prepara la solicitud de Colombia como sede del Mundial Femenino de la FIFA 2023. Es hora de preguntar, ¿crees que Colombia puede ser el anfitrión de un Mundial Femenino en el 2023? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.